Hola, buenas tardes. Bueno, para mí esto es un poquito nuevo, eso de las introducciones, pero bueno, en principio agradecerle, digamos, que esto se pudiera llevar a cabo, sobre todo al hotel, a la Academia Potel, sobre todo a Pepe Ruiz y a Dusan, que son los que nos han abierto las puertas, no ya a Pepe Mejía, sino a todos los críos que, bueno, después de esta maldita pandemia, pues están un poco enmonados con el verano de hacer el deporte que más les gusta, ¿no? Y ante tantos llamamientos de tantos críos y tantos padres diciendo que por qué no lo hace el Cádiz, ¿no?, con el que llevamos ya siete años haciéndolo, pues bueno, el Cádiz en estos momentos no tiene esa disposición de hacerlo y, bueno, pues la gente comentándomelo a mí, pues me he atrevido a hacer un campus llevadero en el cual, pues bueno, ya estamos acostumbrados a hacerlo y en los cual vemos que los críos todos los años, que hemos ido aumentando, en Chiclana sobre todo, porque lo tenemos todo, tenemos playas, tenemos campos de fútbol, tenemos los callas, tenemos unas actividades que a los críos les entusiasma y, bueno, empezamos con 130 niños hace siete años y, gracias a Dios, pues hace dos años, pues batimos el récord de 230 niños, que ahora sí tenemos que tener un poquito cuidado con esto de la pandemia, que esto no se ha acabado y hay que tener mucho cuidado. Al ayuntamiento, que siempre está predispuesto, José María, José Manuel, que cada vez que les he pedido ayuda en el sentido de que yo no pido para mí, porque es la suerte que quizás tengo, que para mí realmente no pido, pero creo que es importante ver las ilusiones y las caras de los niños y en los cuales, pues bueno, en su sello está el fútbol, pero están después las actividades de verano. A mis monitores, que son todos de chiclana, que es la suerte de lo que tengo, que llevo ya 30 años viviendo en chiclana y que este reto que nos marcamos todos los años está gracias a la ilusión y las ganas que tienen todos los monitores, que son unos grandes profesionales con nosotros, a los ATS, a todo el mundo, ¿no? Prácticamente es, digamos, una continuidad a la propia ilusión que nosotros transmitimos, la que nos transmiten los niños, ¿no? Poco más. Agradecerle lo que he dicho a Novoje, que siempre, desde que empezamos, ha estado ahí al pie del cañón, que los niños, cada vez más, acuden allí a Santipetri, tenemos un puerto deportivo exquisito y que encima tienen unas atracciones que a los críos les entusiasma. Y todos los años, pues tenemos que hacerlo de sí o sí, ¿no? Porque la gente de Chiclana, porque yo me considero un chiclanero más, explotamos todo lo que es de aquí de Chiclana. Entonces, creemos que todo lo que abarcamos tenemos que explotarlo de cara al exterior. Y, bueno, muchos veraneantes, mucha gente que acude durante este periodo, en vez de hacer una semana, quieren que hagan dos, quieren que hagan tres, que estemos el verano con ellos. Y la verdad que muchas veces se puede y no se puede, ¿no? Esto no es profesionalidad, sino es un poco de crear ilusiones, ¿no? Y poco más, bueno, a los diseñadores, a Miguel, que se ha esforzado por completo y, bueno, a Nuevo Géz, como he dicho antes, al hotel. Y, bueno, este año por la novedad de la ropa deportiva del Cádiz, que es macro. Y, bueno, hablé con ellos, que tengo bastante amistad con ellos de hace muchos años. Y ha hecho, tenemos un diseñito ahí que no va a ser la ropa del Cádiz que va a utilizar este año, porque es imposible, pero sí, por lo menos, la marca, que es la que le ilusionan a los críos que lleva ese escudo del Cádiz, que lo lleva todo el mundo en el corazón, y sobre todo la provincia, y, bueno, y mucha gente de por ahí, ¿no? Pero era importante tener también el escudo del Cádiz y esa marca que le va a ilusionar durante seis años a los chicos que van a estar vestidos del Cádiz en el campus, ¿no? No es del campus, no es el campus del Cádiz, pero vamos a estar representados por ellos, ¿no? Y nada más a Miguel, que ha hecho el diseño, que, bueno, que en esta semana que llevamos no lo hemos nombrado en nada y, sin embargo, un chaval que se ha portado exquisito, que es de Chiclana también, es un diseñador fotográfico, y creo que se ha mera un poquito y, bueno, la verdad que está precioso el diseño que se ha hecho. Y, sin más, pues, bueno, yo creo que darle la palabra a José María, ¿no? Bueno, pues, muy buenas tardes. Estamos aquí desde la amistad, ¿no? Desde la amistad con Pepe Mejía, con Pepe Ruiz y con Dusan y con todos ustedes, porque al final este es un hueco importante, este campus de fútbol es un hueco muy importante, un complemento ideal para, ahora que llega el verano, las vacaciones, el tiempo libre, ocupar ese tiempo libre y nada mejor que sea a través de la práctica deportiva. Y, como encima, pues, el Cádiz no solamente está primera, sino que se ha quedado, pues, doble ración para que podamos tener este campus que, bueno, que viniendo Pepe Mejía y siguiendo el campo de Pepe Mejía es un campo del Cádiz. Yo, simplemente, Chiclana se estructura en un triángulo que es el de deporte, salud y medioambiente. Y ese triángulo, deporte, salud y medioambiente, es calidad de vida y es un triángulo muy interesante para los que vivimos y tremendamente atractivo para los que vienen aquí de turistas, ¿no? Entonces, este campus es un complemento más, que se suma a muchas otras cosas, para hacerlo también más atractivo. Y quien viene aquí de vacaciones y qué puede hacer, y está en las actividades náuticas, o está, por ejemplo, este campus. Bueno, pues, yo creo que se trata de eso, ¿no?, de poder practicar deporte en ese tiempo libre y tener un complemento más dentro de nuestras ofertas, ya para los nativos como para los que nos visitan, de tal manera que hagamos más fuerte y más importante ese triángulo que antes citaba de deporte, de salud y medioambiente como un triángulo fundamental por el que está avanzando Chiclana y fundamental para todo lo que tenemos por delante. Vamos a tener un magnífico verano y que nadie lo desmienta, porque lo va a ser, seguro que va a ser un gran verano. El mes de mayo que hemos tenido ha sido magnífico, mucho mejor que fue el mes de mayo de antes de la pandemia. El mes de junio está siendo también muy bueno y, bueno, julio y agosto lo será. Y septiembre y octubre y demás, con la llegada de los vuelos internacionales, será también un mes muy importante. Bueno, pues estas actividades son de esas que se incorporan para tener un verano mucho más potente y mucho más interesante y sano desde el deporte. Así que muchas gracias, Pepe, y gracias también a los patrocinadores, en este caso, Novoye, por ejemplo, y a Hipotel que nos acoge, ¿vale?, nos acoge aquí y nos acoge también allí, en las instalaciones que compartimos. Gracias. Bueno, buenas tardes. No pensaba hablar, pero bueno, ya que Pepe me ha pasado el micro, decir que para nosotros es un honor el poder colaborar con Pepe Mejías, que ha sido una figura futbolística. Yo tuve la suerte de conocerlo hace 30 años cuando llegué aquí, fue de las primeras personas que conocí, y enseguida que contactó conmigo, lo puse en contacto con Dushan, con nuestro director comercial, para intentar dentro de las posibilidades ayudarle en este campus, ¿no? Teníamos la problemática que me comentó Dushan de que el campo lo teníamos ya nosotros que preparar para el sembrado y todo el arreglo cara a la temporada de invierno para recibir equipos de fútbol. Le dije, mira, intenta hacer un huequecito que podamos meter, aunque sea diez días o nueve días, a Pepe Mejías y su escuela de fútbol ahí dentro, y así ha sido el intento por todos los medios Dushan. Y, bueno, aquí estamos. Y la verdad que encantado de poder colaborar una vez más contigo, Pepe. Bueno, la verdad que poco más hay que añadir lo que han dicho el alcalde, Pepe y Pepe Ruiz. La verdad que creemos que este tipo de iniciativas nosotros tenemos que apoyar, sobre todo cuando después de todo este tiempo tan malo que hemos pasado, una iniciativa tan importante y bella, por qué no decirlo, que es hacer unas actividades para los niños. No solamente se trata de fútbol, se trata de convivencia, porque lo que ya han dicho, en colaboración con Novojet, los niños van a conocer el poblado, hacen actividades en la playa, el fútbol playa y, por supuesto, utilizar las instalaciones de hipoteles. Como bien sabéis, nosotros, bueno, esta zona, Chiclana, se ha dado a conocer en el mercado europeo desde hace muchos años con el tema del fútbol. Y esto nos ha dado una proyección muy importante cara al mercado internacional. Y, por qué no, en el mercado nacional. También, dicho sea de paso, que Pepe gentilmente nos ha cedido 15 plazas, si no me equivoco, que nosotros vamos a invitar 15 niños que participan gratuitamente en la escuela de, bueno, en el campus de Pepe Mejías. Y esto, por supuesto, es de agradecer, te lo agradezco de verdad que mucho, y te emplazo cara al año que viene que lo vuelvas a hacer. Muchas gracias y que así siga. Bueno, yo creo que recalcar un poco lo que se ha comentado, ¿no? El alcalde lo decía muy bien, ¿no? Pepe Mejías es embajador del Cádiz, como sabemos todos, y tenemos la suerte de que este embajador del Cádiz, pues, tiene una embajada permanente en la ciudad de Chiclana, ¿no? Como bien dice, se siente chilanero, para nosotros es un chilanero más, y, por tanto, esa comunión es extraordinaria en todo lo que se propone desde la Delegación de Deportes, desde el propio ayuntamiento, está esa predisposición de Pepe. Y agradecerle, ¿no?, esa… y poner en valor esa valentía, pues, no son momentos complicados todavía para poner en marcha proyectos deportivos de estas características, pero él tenía un compromiso con la gente del deporte y ha sido valiente y ha dado un paso adelante. Me consta que han sido muchas las dudas, pues, hemos tenido muchas conversaciones, viendo la evolución de la crisis sanitaria y demás, y, bueno, yo creo que entre ambos nos hemos animado y hemos dicho, Pepe, yo creo que se reúnen las condiciones, que la gente confía en ti, ha dado ese paso adelante y, después, ha tenido la fortuna de tejer alianzas con otros sectores también destacados, con Marta, Novoyé, con Hipotés, Pepe, Dusan y, bueno, y todo el equipo que la acompaña, ¿no?, a sus hijos, que siempre lo arropan y están ahí también dando lo mejor de ellos mismos. Y, por tanto, me alegro que tuviera en ese momento esa valentía, dentro de las dudas lógicas, pero ha tenido esa valentía y estoy convencido de que va a ser un campo importante y, bueno, y ha tenido la mano tendida de Pepe de que en los próximos años cuenta con esas instalaciones, ¿no? Así que, nada, yo creo que estamos de enhorabuena a todos de contar con este campo Pepe Mejía y seguramente será un gran éxito, ¿de acuerdo? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, sobre todo al alcalde, porque se presta siempre que le pido algo, se presta voluntario primero. Muchísimas gracias al hotel, colaboradores, Novoyé y, por supuesto, a Vera. Yo nada más que quiero decir, explicar un poquito lo que es el campus en sí, que se trata de celebrarlo del día 5 al 9 de julio y va a ser de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, donde se desarrollará una serie de entrenamientos, de actividades, descansos, se le va la fruta, agua continuamente a los niños, está dirigido por una serie de monitores cualificados, todos son deportistas chiclaneros y tenemos, contamos con un protocolo COVID para la seguridad de los niños, nuestro seguro de responsabilidad y un ATS que va a estar todo el tiempo en el campus con su equipo. Y, nada, lo que pensamos es que disfruten los niños, les vamos a dar un día de premio en el poblado de Santipetri, en las instalaciones de Novoyé, donde van a disfrutar de unos paseitos en calla, en barco o las actividades que desarrollemos allí. Y el último día, pues, haremos una entrega de diplomas, fotos y esperemos que se lo pasen bien. Muchísimas gracias y hasta el día 5 de julio.